¿Qué es ese edificio que está ahí? Es el museo, es el museo ¿No es el museo? Claro, ese de ahí donde es Rocky ¿O ese es donde está la escalera grande esa que decimos? ¿Va justo ahí a la puerta esa? No, del otro lado del frente ¿Del otro lado? Esa es la parte de atrás Bonita la ciudad ¿Qué es ese edificio que está ahí?